Veo a través de tus ojos Que me amas como yo te amo a ti Esto me hace feliz saber que siempre serás El amor de mi vida siempre te voy a amar Siempre te voy a amar como a nadie jamás Siempre te voy a amar toda una eternidad Tú eres mi luna, mi estrella, mi cielo Siempre te voy a amar Sabes mi amor, te quiero tanto, tanto Y hoy que te tengo a mi lado siempre, siempre te voy a amar Siempre te voy a amar como a nadie jamás Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Como a nadie jamás Siempre te voy a amar Toda una eternidad Tú eres mi luna, mi estrella, mi cielo Siempre te voy a amar